La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. El perfume favorito y que usó durante gran parte de su vida María Félix es el famoso Joy de Jean Patou. Para conseguir 30 ml de esta apreciada fragancia se necesitan 10,600 flores de jazmín y 28 docenas de rosas. Jean Patou, segundo consumidor mundial de jazmín natural, posee sus propios campos de flores en Francia. El frasco está diseñado por Louis Sou, inspirado en una pitillera de jade antigua basada en el concepto de cantidad de oro. Es de cristal de baccarat, tallado y pulido a mano, decorado de oro fino y con doble cocción. Para terminar, se rellena a mano y se sella. Por este motivo, Joy cuesta nada más ni nada menos que 957 euros y se vende desde su creación acompañado del eslogan Joy, el perfume más caro del mundo. Joy, el perfume más caro del mundo.